aún cuando este canal es por lo general de tutoriales cartoon hoy vamos a hacer un tutorial homenajeando a un gran artista que por lo que todos saben él es un excelente ilustrador de cómic americano dibujo realista y de superhéroes si me refiero a joe madureira quien se ha hecho bastante famoso por su estilo tan espectacular creo que es un muy buen ilustrador a mí me gusta más el dibujo un poco más como realista más cercano a la realidad pero no significa que no admire a grandes autores que tienen estilos pues más diversos como es el caso de joe madureira aquí en méxico tenemos al gran humberto ramos con un estilo muy peculiar buenísimo este y bueno y bueno y bueno ejemplos hay muchísimos creo que lo interesante es cuando esos gustos pues trascienden y pues bueno yo creo que joe madureira ha logrado trascender a muchos a muchos fans con su gran estilo fíjate que algo muy interesante de lo que hace joe madureira es que los contornos les da bastante fuerza si una técnica que yo te recomiendo cuando quieras trabajar o seguir algo de su estilo es tratar de ubicar primero el contorno general yo estoy haciendo este boceto esta ilustración totalmente a lápiz si si tú quieres visitar mi facebook personal ahí voy a dejar la imagen si te la quieres descargar sería un gran ejemplo un excelente ejemplo para entintar si porque la voy a dejar completamente a lápiz en mi facebook personal ahí va a estar y pues bueno yo te invitaría a que la descargues y que tú mismo que tú misma la ocupes como una referencia para hacer trabajos de entintado esto porque lo menciono porque me han comentado muchas veces chicas y chicos que les gusta mucho el cómic americano sobre todo sobre todo el tema todo esto de marvel de las películas pues los ha vuelto muy populares verdad bueno mira yo no pongo detalles al principio si también esto es recomendable si a ti te gusta el cómic americano trata primero de desarrollar tu layout tu boceto previo tu esqueleto del personaje si y después pues ya podrás proceder a terminarlo y a ponerle ese ese dibujo más fuerte si yo como no voy a entintar esto sino que lo voy a dejar completamente a lápiz el trazo previo yo recomiendo hacerlo con lápiz hb y ahora estoy trabajando con un lápiz 4b verdad la marca que me encanta se llama keufer anéser y son maravillosos debo de decirte que también algo que hace mucho joe madureira es que acentúa bastante los contornos y les da un ligero toque cuadrado a las líneas no por completo pero se nota ese ese trazo rígido ojo en los contornos sobre todo si ahora también hay muchos detalles que él tiende a acentuar hace mucho énfasis en los gruesos en delgados en una línea constante pero pesada en los contornos tiene mucha fuerza esa línea y no da tanto espacio a trazos sueltos él cuida mucho cada uno de los trazos que realiza en este caso yo me permito completamente rellenar las áreas que irían de negro en el cómic americano a veces simplemente marcan el espacio con la sombra y le ponen una x si no solamente en el cómic americano sino también en muchos otros este géneros aún en el cómic cartoon o en el manga cuando hay un área muy grande y hay ayudantes o hay colaboradores que van a entintar pues el dibujante muchas veces no tiene por qué estar rellenando todas las áreas verdad simplemente ahí se marca que va una mancha va un área grande de tinta sí yo para que se entienda perfectamente cuáles son las luces y las sombras de la máscara de wolverine pues sí sí preferí marcar completamente estas áreas de negro y pues bueno también comentarte que yo madureira es uno de los dibujantes que me gusta más tal vez yo no dibujo tanto en su estilo o no es lo que a mí me gusta yo dibujar pero me gusta verlo sí yo disfruto viendo anime aunque no pues trabaje haciendo anime sí y disfruto mucho tal vez a veces de la pintura del óleo de la acuarela aunque yo no me dedique a la pintura sí entonces quisiera yo proponerte es una propuesta que te des la oportunidad a veces de conocer autores que tal vez no te gustan tanto o simplemente no los conoces sí no solamente autores también géneros que a mí me encanta me fascina el cartoon por supuesto tú lo sabes este canal está enfocado al cartoon a la caricatura pero hoy hay por qué no darte la oportunidad de voltear a ver el manga de voltear a ver el anime de voltear tal vez autores que no no sería tal vez tu primera opción sí pero créeme que cuando salimos de la zona la zona de confort podemos encontrar muchas sorpresas y sobre todo aprender cosas nuevas yo debo de reconocer que en el manga en el anime pues mis autores favoritos son son Akira Toriyama son no sé Rumiko Takahashi también las Clamp me gusta mucho lo que hacen las Clamp me encanta soy un fan de Yoshi Yuki Sadamoto este pero pues por ejemplo yo no conozco mucho de otros estudios pero estudiando el estilo de Joe Madureira me he dado cuenta de que el estudio Udon los que hacen Street Fighter y cosas de Capcom influenciaron mucho a Joe Madureira entonces pues bueno estas quijadas este tipo de quijada fuerte el tipo de manos las posturas anatómicamente planteadas por Joe tienen mucha influencia del anime sí los que sean seguidores de Joe pues se darán cuenta tal vez y bueno algo que también él hace es que al terminar las líneas llega a marcar estas estos términos puntiagudos o filosos eso se define más en la tinta pero tú como ilustrador puedes marcar que eso quieres así que yo presiono y suelto con el lápiz simplemente para lograr esa sensación sí bueno debo decirte también que todo lo que es el cómic americano el dibujo realista el dibujo de superhéroes demanda de conocimiento de anatomía sí igual y este es un tutorial un poquito más complejo en ese sentido un poquito nada más yo te sugiero que si lo quieres hacer pues replícalo poco a poco paso a paso verle poniendo pausa esto simplemente es un homenaje a Joe Madureira nuestro canal va a seguir teniendo tutoriales de caricatura pero creo que es muy importante de vez en cuando tomar una bocanada de aire fresco de vez en cuando salir de lo que constantemente estamos viendo y haciendo y que seguiremos viendo el dibujo cartoon es algo que yo he visto que aquí hace falta bastante en youtube hay poco tal vez en cuanto al tema de los tutoriales de cartoon pero bueno si tú tienes la intención de conocer más del dibujo realista quiero decirte que al menos en méxico yo sé de un lugar a donde dan unas clases maravillosas ya les estaré diciendo en nuevos vídeos es el maestro rogelio durán que aquí en este canal fue entrevistado y participó en la revista dibujando cómics verdad y mira aquí vuelvo a hacer este efecto en la sombra que te había comentado nuevamente no es precisamente lo que va a ser el ilustrador pero eso lo va a terminar el entintador pero es importante que como dibujante lo marques lo sepas marcar lo sepas definir así mismo aquí voy a sugerir un asurado o un degradado que también el intentador debería de poder terminar si tú quieres yo te propongo nuevamente tal como lo hice al inicio del vídeo descárgate esta imagen va a estar en mi facebook personal el link para llegar a mi facebook está aquí mismo en la caja de información de este vídeo y puedes usarlo como una práctica nada más si nunca has hecho cómic americano oye qué buena oportunidad para hacer algo nada más por juego nada más por divertirse y que algo podremos aprender bueno debo decirte también que todo este tema de las manos yo madurera le pone también mucha fuerza hace unas manos muy grandes y también hace unos pies bastante bastante grandes rompe la proporción de lo que debería de ser una mano a mí me gusta más el dibujo realista y debo de reconocer que lo que yo hago para libros es casi casi todo lo que yo ilustro para libros y editoriales es de dibujo realista pero no exagerado sino dibujo muy apegado a la realidad entonces pues si me brinca un poco estas proporciones pero no es que esté mal yo madurera es un maestro sí así que no es que él no sepa cómo hacerlo conoce perfectamente las bases y las de forma para adaptarlas a su estilo quiero sugerirte que siempre procures conocer primero las bases no empieces distorsionando la figura yo respetuosamente te propongo te sugiero que estudies el libro de anatomía de y también los libros de andrew loomis andrew loomis así se llama el maestro andrew loomis es un maestro de el dibujo un maestro de maestros en la pedagogía del dibujo sobre todo realista si quieres tener buenas bases quieres dibujar correctamente tienes que conocer el principio cómo dibujar una figura sin exagerar una figura normal la anatomía normal la este si estamos haciendo un dibujo de perfil como en este caso este wolverine pues primero tenemos que saber cómo es la estructura normal sin exageraciones y ya después ya después que conocemos nosotros las bases podemos ahora sí exagerar podemos modificar podemos darle nuestro toque personal nuestro propio touch pero pues esta recomendación te doy también por cierto cuando trabajamos con lápices 4b 6b aún el 2b podemos manchar el dibujo trata de poner una hojita para que pues cuides mucho de que no se te manche de que a la hora de que apoyas tu mano pues no no vayas a a manchar porque el grafito de estos lápices b y 2b 4b 6b pues se se deshace no entonces tiendes a en su se tiende a ensuciar mucho es normal esto es parte del material y pues un comentario muy muy breve muy simple es que estoy utilizando un blog de dibujo un blog de dibujo de hojas marquilla también puedes encontrar un blog de dibujo de hojas cambridge o un blog de dibujo de hojas bristol verdad es un papel excelente para el dibujo y también para el entintado porque tiene porosidad pero no demasiada como pudiera ser un papel fabriano y otros no como el guarro que se usa más en el dibujo pastel bueno no quiero dejar de mencionarles que pues bueno en otro vídeo les dejaré informes de cómo ir a esta escuela de el maestro rogelio durán donde se aprende mucho el dibujo realista y que aquí en el canal pues vamos a seguir subiendo tutoriales de cartoon de caricatura cartoon de dibujo tun de dibujo de caricatura humorístico pero de vez en cuando porque no hacer un homenaje a algún autor déjame aquí abajo por favor te pido tu apoyo para que me dejes aquí abajo en los comentarios de qué autor hacemos una reseña no te digo que pronto porque nuevamente el canal se va a enfocar a la caricatura pero tal vez en un tiempo hacemos un homenaje de jim lee hacemos un homenaje de todd mcfarlane hacemos un homenaje de artistas de anime y de manga como de yoshiyuki sadamoto de range murata me encanta el estilo de akira toriyama pero hay tantos y tantos más entonces pues bueno este matsume shiryu por ejemplo no o katsushiro tomo el creador de ti akira en fin este hacemos reseñas déjame aquí tu comentario de qué reseña te gustaría ver y pues nuevamente para mí sería un verdadero placer de vez en cuando estar haciendo reseñas que no sean solamente de caricatura que le puedan dar variedad a nuestro a nuestro canal y que también pues de alguna forma pues sirvan para para aprender cosas nuevas y diferentes por cierto no me voy sin decirles que en cuanto a dibujo realista creo yo que es muy 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 bueno que vayan al canal de leo mesa si no lo conocen pongan leo mesa y con eso van a conocer un canal muy bonito en donde hay hay tutoriales más realistas con buenas bases con buenos mensajes con buenos principios un fuerte abrazo a mi amigo leo que muy muy este presente lo tenemos aquí verdad las recomendaciones bueno por último algunas pequeñas líneas algunos pequeños detalles que yo también me he fijado que le gusta hacer a joe exagera a veces este hueso de la clavícula exagera a veces estos huesos y estos tendones que se que se forman aquí en el cuello en la parte de atrás en fin trata de ubicar los pequeños detalles de cada autor trata de ver cuál es su cosa qué es lo que hace vamos que tratas de captar lo que hace ese sello característico si este ha sido un homenaje y pues bueno quiero dejarles con un pequeño vídeo de algo que me gusta mucho hacer que es el ciclismo creo que es muy bueno que como autores también tengamos ciertas aficiones y pues en esta ocasión quería compartirles un poco de las precauciones que yo tomo para el ciclismo de cómo me preparo para mis salidas y pues bueno también porque es parte de mi vida creo yo que todos los autores tenemos que me refiero a los creativos de cómic pues es muy sano es muy bueno y si tú eres autor autora si tú quieres ser ilustradora o ilustradora de cómic pues tal vez no tiene nada que ver verdad pero creo que es importante encontrar algunas actividades que pues nos saquen de el estado un poquito pasivo que es estar en el restirador o en la tableta pues les mando a todos un fuerte abrazo y este fue el tutorial de el gran gran Joe Madureira ¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Yo soy el Dr. Ivanevsky y quiero compartirles en este vídeo algo que a mí me apasiona bastante y que pues bueno espero que también sea parte de lo que a mí me gusta hacer que es el ciclismo a mí me encanta el ciclismo y quiero compartirles vengo regresando ahorita de hecho de una de una salida aquí tengo mi bicicleta que por cierto le voy a dar ahorita un buen mantenimiento esta es la bicicleta de montaña que tengo está armada tiene por ahí es una especie de Frankenstein quien sepa de ciclismo pues me entenderá pero el grupo los cambios están entre Shimano XTR y Shimano Dore LX ¿verdad? por acá está el grupo es que se arma por partes tanto el cuadro como llantas cambios este frenos de disco por acá tengo la suspensión este y bueno lo importante es compartirles que es bueno que tengan su bicicleta bueno para mí es importante de estarle dando algún mantenimiento sobre toda la cadena esto es como que el mantenimiento constante yo ocupo este este aceite es raro no en un canal de dibujo pues hablar de esto pero yo utilizo el finish line el rojo este es buenísimo porque hay uno blanco y hay uno verde pero yo les recomiendo el rojo es buenísimo sobre todo si no te vas a meter tanto en barro si no te vas a meter tanto en ciertas áreas de agua de humedad este está buenísimo te viene muy bien la cadena siempre va a responder perfecto y pues bueno este finish line yo siempre lo aplico y después de aplicarlo le limpio el exceso donde se aplique pues obviamente que en la cadena verdad por acá y pues creo que se alcanza a ver que esta parte de acá esta parte de acá de la suspensión también requiere de un tipo de mantenimiento pero eso procuro hacerlo cada dos meses tres meses dependiendo del uso llevo a un lugar a donde me hacen el mantenimiento completo este también lubrican la suspensión y me checan este llanta si es necesario cambiar cámaras o chicotes que son estos estas cosillas son los chicotes este y otras cosas ya más más importantes cambios de cadena a veces cada cada año a veces o cada seis meses cambio de cadena guantes que por cierto ya están acabados necesito comprar nuevos guantes da hasta pena mostrárselos necesito ya urgen hoy me di cuenta ya cuando tú te das cuenta es porque ha pasado tiempo y no le has puesto atención a eso por acá tengo un casco en casco especial light que es excelente para las caídas hay de distintos tipos pero lo importante es que te quede a ti y que sea un buen casco que tenga buena protección interior y que no sea genérico para que no salga volando y que no se te haga pedazos y que este pues sea sea un buen casco por ahí hay una compañía que se llama Abel que saca cascos muy buenos y a un precio bastante asequible y económico este también pues bueno algo que es importante en el ciclismo es llevar siempre obviamente llevas tu ánfora por acá la llevas o a veces dos en la de ruta siempre por todos este pero también es bueno que lleves algún tipo de alimentación fácil de cargar y que sea de preferencia carbohidratos por acá en el mismo jersey lo puedes poner aquí tiene una especie como de bolsita listo entonces pues tú simplemente ah pues que vas pedaleando ay perdón vas pedaleando pues este pues pones la mano atrás y ya estás listo arranca y listo ya estás ya estás porque en la bicicleta gastas mucha energía gastas mucha energía y eso es algo que en lo personal a mí me ha pasado te da la pájara y amigos ciclistas se darán me entenderán que se te baje la azúcar si fum y tú ah no me muero y si y si este te sientes que te desvaneces que todo se te pone oscuro por aquí está mi gata cómo estás gatita no vayas a dañar el el mantel que se está secando pues por esa razón es muy importante llevar carbohidratos este en gel y también galletas y bueno todo lo que tú puedas que sea sano y que además sea específico para el deporte hay algunas barras que son antes del entrenamiento después del entrenamiento y durante el entrenamiento recovery para recobrarse para recobrar esa energía y pues bueno yo les digo que 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 afortunadamente pues a mí me ha gustado bastante esto lo disfruto mucho y quiero decirte que si tú eres dibujante y que pues bueno que tal vez no practiques algún tipo de deporte no de igual no es el ciclismo lo tuyo igual y no es el ciclismo pero puede ser otra cosa yo te sugiero a ti dibujante a ti amiga a ti amigo que procures hacer algo que te saque de ese terreno un poco pasivo o bastante pasivo yo soy dibujante amo el dibujo pero es bastante pasivo y estático es muy bueno que tengas también un tipo de actividad física donde estés en actividad donde estés moviendo donde estés haciendo cosas ajá puede ser algún deporte puede ser alguna actividad dinámica pero si te recomiendo que pongas manos a la obra en esto no sólo de dibujar vive el hombre ni la mujer dibujante así que pues bueno espero que esta pequeña sugerencia te pueda servir nos vemos yo soy el doctor Ivanevsky hasta la próxima chau